¿Qué me cautivó de la geología? El paisaje volcánico, eso me ha enamorado toda la vida, toda la vida tal es así que teniendo en cuenta ese grupito de islas en las cuales nos encontramos en el caso de Gran Canaria, que son las Islas Canarias, son un grupito de islas que conforman con otros conjuntos lo que es o lo que conocemos como la macronesia, ¿vale? Bien, si nos centramos en las Islas Canarias, que es realmente donde he vivido y lo que conozco, que es lo que realmente me ha cautivado, pues claro, uno piensa ver diferentes tipos de paisajes como la caldera taburiente de La Palma, en la isla de La Palma, el gran deslizamiento gigante de la isla del Hierro en el Golfo, el Roque de Agando en La Gomera, el gran estratovolcán del Teide en Tenerife, lo que fue o lo que queda del gran estratovolcán Roque Nulo aquí en Gran Canaria, como son esos vestigios ahí del Roque Nulo, esos volcanes recientes, históricos, alineación de volcanes como fue en la isla de Lanzarote, y por último tener esas playas kilométricas de arena prácticamente blanca como es en Fuerteventura. Por tanto, vemos una gran variedad de paisajes que en mi caso me han cautivado. Pero claro, uno no puede abarcar en geología toda la disciplina que hay, por tanto uno se tiene que enfocar y dirigir a una especialidad en concreto, y en mi caso ha sido el volcanismo. Dentro de ese volcanismo, después de haber estudiado, haber formado, pues llego a un despacho como es de profesor Pérez Torrado y me presento para hacer una tesis doctoral. Entonces, oye, yo vengo de tal sitio, he estudiado esto, conozco esto, sé manejar este tipo de herramientas, una conversación que tiene alguien que quiere hacer una tesis doctoral, que tiene ilusión por hacer una tesis y que lo reciba, y por tanto lo diría, y tuve la suerte de que fue así. Entonces, aquí tenemos la isla Gran Canaria, en la que tiene diferentes fases evolutivas de crecimiento. Entonces uno empieza a ver que desde sus inicios, pues ya hay diferentes fases que ya han sido investigadas por otros investigadores. En el caso de esta formación que es uno aquí en Colón Lila, que es la formación del Roque Nublo, que fue la tesis doctoral de Francisco José Pérez Torrado. Esta zona en verde, que fue por un profesor ya jubilado, compañero, profesor Alejandro Macín, que ya fue el volcanismo por Roque Nublo, algo más reciente. Y claro, después dices, te quedas pensando, ¿qué me queda por estudiar de Gran Canaria? Pues al final hemos decidido de estudiar lo más reciente de la isla Gran Canaria, que es el periodo Holoceno. Ese periodo Holoceno son los últimos 11.700 años de historias geológicas ocurrido aquí en la isla. Por tanto, un periodo muy reciente. Y siempre dijimos que si estudiamos ese periodo, no pueden dar las claves del futuro de cómo puede ser una erosión volcánica si ocurriera en la isla de Gran Canaria. Por tanto, ya decidimos el tema de investigación y me iba a centrar en el volcanismo de la isla de Gran Canaria. Esta figura que ven aquí ya es una figura ya casi finalizada de mi tesis doctoral. Es decir, ya teníamos bien clasificada e identificada cada una de las erosiones volcánicas. Un total de 24 erosiones aquí, en la isla de Gran Canaria. Pero claro, para conseguir todo esto, pues uno tiene que salir al campo. Y para salir al campo vamos a ver todo tipo de paisajes de volcanismo reciente. En este caso de aquí vemos el pico Caldera de Bandama. Aquí no sé si hay gente de Primero, yo creo que sí. Aquí vemos el pico de Bandama, un cono perfecto con un crata abierto en herradura, ¿vale? Con la caldera. Y en el caso, otro ejemplo, el volcán de Loyo. Entonces yo, al ver ese tipo de paisaje, pienso, voy a disfrutar caminando por este barranco, subiendo por estas laderas, cartografiando, etc. Y voy a disfrutarlo, porque era lo que se tardaba, ¿no? Este soy yo. Se lo juro, ese soy yo. El año 2003, ¿vale? Pues fue cuando me busqué un hechaero en el laboratorio de geología. Con mi mesa, con mi ordenador, reciclado, por supuesto. Intentar prepararlo lo mejor posible para la tesis. Con un monitor que tiene la misma longitud que hay por delante, también la tiene de fondo. ¿Vale? Por tanto, pero con ese material hice mi tesis doctoral. Todavía hay que decirlo. Prácticamente todas. ¿Vale? Claro, cuando uno empieza con ese tipo de trabajo en vulcanismo, pues hay multitud de tareas. Uno esencial es el trabajo de campo. Es la cartografía de todo ese vulcanismo de los senos. Una cartografía, ahora venimos muy en detalle. Pero insisto, aquí estoy yo, con mi trabajo de campo, mis mochilitas, mis carpetitas, mis mapas y haciendo mis cartografías. Tal es así que cuando estás en el campo pateándolo, empiezas a ver correlaciones estadigráficas o correlaciones con otras erupciones cercanas a holocenas para ver, oye, esto, hay material encima de este, por tanto puedo decir que es más joven. Entonces, empieza ya uno a ver cosas en el campo que la verdad que empiezas a cazar todo y empiezas a buscar ya una serie de buenos resultados para llegar a unas buenas conclusiones. Como digo, una cartografía a pie, es decir, en el campo, estableciendo bien los contactos, es decir, muy, 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 muy bien definida esa cartografía. Porque sabes que esa cartografía, el día de mañana, te puede servir para otra cosa. Y veremos cómo, qué es otra cosa a lo que podemos llegar a partir de esta tesis doctoral. Por supuesto, el trabajo de campo, como digo, tiene que estar haciendo continuamente reconstrucciones paleotopográficas. Porque era lo que se trataba de mi tesis doctoral. Yo disfrutaba de imaginarme cómo era el relieve antes de que fuera la erupción volcánica, cómo era el relieve justo a finalizar la erupción volcánica y, por supuesto, el estado actual. Por tanto, tú en el campo tienes que ir haciendo una serie de reconstrucciones de antes de la erupción, después de la erupción y el estado actual. Un montón de perfiles, pateando y haciendo ese tipo de interpretaciones. Eso que haces en el campo lo tienes que llevar al laboratorio, que es a partir de la cartografía digital actual, puede hacer las diferentes reconstrucciones, construcciones, como si fuese uno modela, ¿vale? Tienes que construir y modelar los diferentes momentos, sin haber la erupción volcánica. Vemos que aquí no está el edificio volcánico. Aquí sí está justo a finalizar la erupción volcánica, sin sufrir ningún tipo de erupción. Y el estado actual ya vemos cómo el barranco ahí incidió parte del flanco. Por tanto, todo este tipo de interpretaciones, tanto el cono como la cola de lava, pues eso a uno le apasionaba. Cada vez que iba viendo este tipo de cosas, pues iba sacando pello. Y, oye, están saliendo las cosas, ¿vale? Y cada vez me iba gustando más lo que iba haciendo. Por supuesto, recogida de muestras, ¿vale? Aquí me estoy riendo, pero me ría una risa un poco así con la boca chica, porque yo decía, oye, ¿qué muestra cojo? ¿Esta o esta? Entonces la gente decía, a ni pedazo ni más, ¿cómo vas a coger esa muestra? Y yo, bueno, vale, ni esta ni esta, vamos a coger algunas que están aquí, ¿vale? Entonces, el muestreo, por supuesto, también hay que cagarse en la mochila, 10, 12, 15 kilos de roca para llevarla a analizar. O sea, cuando tú llegas al coche con peso en la mochila, no dices, uff, ¿cuánto peso llevo en la mochila? No, 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 el día ha sido productivo, ¿vale? Porque llevas peso en la roca, por tanto ha sido productivo. Pasar horas en cuclillas buscando carbón para poder tratar las erupciones. Con una punta de navaja, estar ahí dos o tres horas para conseguir 4 miligramos. Pues eso me apasionaba también, que no lo crean. El saber que consiguias 4 miligramos y saber que voy a tratar esa cola de lava, tocábamos las castañuelas. Por supuesto, otro tipo de muestreo, en posturas cómodas, ¿vale? Pues en muestra de roca, como algunas posturas que son imposibles, pero si había que hacerlo ahí, se hacían, ¿vale? Con máquinas especiales, bueno, esto sería una técnica determinada que se hace también en el campo. Por supuesto, como todo trabajo de campo, aquí en Gran Canaria, en cualquier isla, saben que hay muchas pistas de tierra, muchísimas pistas de tierra. Necesitamos un todoterreno para poder llegar a los lugares. Y un todoterreno fuerte. Fuerte en el sentido de que no se rompa. De que si yo quiero dotar a tal sitio, pero ese sitio es complejo a llegar, seguro que vamos a llegar con ese coche. Pues ahí lo tenemos. Este coche, ustedes se estarán riendo, pero este coche ha dejado la cuneta a coche de alquiler, a Nissan Terrano, a Suzuki Vitara, a Land Rover. Y este ha tirado para adelante. Ha ido a Tenerife a hacer campaña. En Gran Canaria, dos peces doctorales. Y más. Por pista de tierra. Y nunca nos ha dejado tirado. Es más. Una vez, con anécdota, taqueteo por una pista de tierra, con unos bolos así grandes, y digo, bueno, primero escuchas un ruido. Te bajas, tu escape en el suelo. Se había soltado un tornillo de ahí. No hay problema. Empezamos a buscar. Paco, buscamos entre los coches. Mira, encontré un alambre. Dame el alambre. Y seguimos trabajando. En Tenerife, se nos soltó el tubo de escape de aquí. No hay problema. Gira la dirección, yo me meto debajo, esperemos que se enfríe, dame los alicates. Pongo el tubo de escape, lo sujeto otra vez, y seguimos trabajando. Por si yo, este coche nunca nos ha dejado tirado. ¿Otro coche de alquiler? Sí. Por lo tanto, mejor coche que este, ninguno. Le tengo mucho cariño. Bueno, le tengo mucho cariño. Fíjense, ha sido usado coche para películas. ¿Vale? Esta es la última película, creo que se llama Cuatro Latas, ¿no? Una película dedicada al coche. ¿Ven esta secuencia? Pues esto es real. Paco y mía, en un par de ocasiones, de llegar a un sitio y no poder salir a ese sitio. Tranquilidad. Yo me pongo por aquí, Paco por el otro lado, levantamos al coche y lo movemos de sitio sin problema ninguno. Nos ponemos delante, pesa un poquito más, eso sí, pero levanta y lo pone en sitio firme y seguimos caminando. ¿Vale? Y ha sido usado en viñetas también. Por tanto, fíjense lo importante que es ese todoterreno en geología. El R4. No coge otro coche, sino ese. Por supuesto, cuando uno va en el trabajo de campo, pues, hay multitud de curiosos para ver qué estás haciendo, qué no estás haciendo. Se hace siempre esa pregunta, entonces tú, pues, la explicas. En una ocasión, pues, mira, se acercó un gatillo de que estamos haciendo mucho ruido. Oye, ¿qué está haciendo ruido en mi zona? Entonces, tú empiezas a tener una conversación con ese gato. Parece que le convence lo que le has dicho, que empieza a encariñarse y tal es así, que incluso con un compañero tomando notas de campo, se posiciona en su regazo porque también está muy interesado en el tema de geología. ¿Vale? Por supuesto, cómo no, como cualquier trabajo de campo, momentos de fatiga, siempre. Y más si hace calor. Momentos de fatiga, pero que aún así, con esos momentos de fatiga, hay un músculo, digamos, dentro de aquí, que siempre está ahí, dándole vuelta. Y tal es así, que la graciosa una compañera, no veis si su nombre, nos sacó una foto, que aquí estamos los dos. Este es el director de los co-director de Tese que nos vemos la cara. ¿Vale? Pero aún así, cansado, pero cansado como perro, decir que ahí estamos reflexionando sobre un afloramiento. Estamos discutiendo por qué estaba eso ahí y no estamos en otro lado. Físicamente he hecho polvo, pero esto sigue dándole vuelta al tema. ¿Vale? Eso es importante. que cuando estás cansado físicamente, pero aquí, cuando estás en un sitio, cuando estás disfrutando, te puede más lo que estás pensando que el propio cansancio físico. Por supuesto, llega al final de esa etapa. Este es mi sobrino que se empeñó, yo quiero tener la experiencia de tener el dirrete, la cabeza, a ver, nada, se lo tuvo que poner. ¿Vale? Hoy tiene 14 años, mide 1,72. se me viste como poniendo esa foto y uno se da cuenta de todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Desde mi inicio de tesis doctoral hasta que conseguí ya al momento de la investidura. Por supuesto, este día fue muy importante y aquí siempre hay que agradecer, pues, como no, hay que aguantar a mi majadaría, ¿vale? Y por supuesto, a mi padre, que gracias a Dios. Lo tenía preparado, pero... a mi padre, que fallecieron los dos el año pasado, en agosto, y gracias a ellos me animaron siempre a seguir adelante. Paciencia, que lo vas a conseguir. Claro, termina una etapa y claro, uno tiene ya una experiencia y empiezan a contar contigo para trabajar en otros entornos volcánicos. Por ejemplo, como el volcán de Alín de la Argentina en el 2010, fíjense qué espectáculos, ahí está este volcán. Trabajar a 4.560 metros de altura, no hay problema. Estudiar ese volcán para, lo que yo hice en mi tesis no estará, poder extrapolar los otros entornos volcánicos, ¿vale? volcán de Negros de Llorri en Argentina en el año 2010. Por supuesto, a quienes tocaba tocar coger muestras de esa volcán, la venda, a 4.500 y pico metros de altura, subir esa cola de lava, este soy yo, ¿eh? Pero fíjense cómo llegué a esa altura, pues imagínense, ¿vale? Por supuesto, en todo ese camino, pues habría que refrescarse con un poquito de agua, aunque la botella es marrón, no sean mal pensados, pero eso es agua, ¿vale? Bueno, muy buena esa agua, por cierto, pero habría que refrescarse, ¿de acuerdo? En otros sitios, lugares del mundo, como la última evolución de la Yafiala, en Islandia, que fue un caos en Europa, ¿vale? Un caos en Europa que contaron conmigo con mi experiencia para ir a tomar un muestre de ese volcán. Ahí vemos que esa fue la foto de presentación y ayudó a los compañeros a mostrar in situ la ceniza volcánica de ese volcán en erupción. Claro, uno tiene toda esta trayectoria, termina la tesis doctoral, trabaja en otros proyectos y siempre te queda la duda, ¿y ahora qué? ¿no? Siempre, hay un después que empiezas a pensar, empiezas un poco a dar a la cabeza qué puedo hacer a continuación y se asciende la bombillita. Todo ese trabajo de tesis doctoral ingente que hice pues me ha servido para iniciar otra investigación como es la simulación de flujos de lava. Habiendo hecho un buen trabajo en esa tesis doctoral, todo ese trabajo realizado ahí me sirve o me está sirviendo mejor dicho para poder hacer y testear simulaciones de inundación de flujos de lava. por tanto fíjense, algo que hace bien hecho desde un principio no va a quedar cuadrado en un cajón. Tengan cuenta que yo leí la tesis doctoral en 2009 y esto recién está empezando hace ya dos años. Sí, pasó unos cuantos años hasta que uno se recibe la bombillita y oye ese trabajo que hiciste tú de reconstrucciones para la topográfica. Aquí, ¿por qué no comparamos el modelo de inundación de este volcán que lo tenemos aquí cartografiado con los modelos de inundación aplicando software específico? Bueno, empezamos a hacer ese tipo de comparaciones. Este cuadro se lo puse simplemente para que vean mis inicios de 2003 hasta la actualidad. 2019, curso doctoral, tesis doctoral, beca, estancia, contratos postdoctoral, investigadores de proyectos, un lago, etcétera, como pueden ver. Pero fíjense, esto aquí que está sombreado, estuvo en paro. Pero ahí, yo pensaba, tengo que seguir. Aunque esté en paro, esto no puede parar aquí. Tengo que seguir luchando por lo que quiero. ¿Vale? Por supuesto, visualiza tus metas antes que tus límites. Eso es una frase. Vamos. Que sobre todo los que están empezando la carrera o los que están terminando, no pongan ya sus límites. Impóngase unas metas. ¿A dónde quieren llegar? Porque siempre llegan mucho más. Estos fueron mis inicios, ¿recuerdan, no? Pues, recientemente, tomé la posesión como profesor titular de universidad. Es decir, he conseguido una meta a la que yo donde quiero llegar. Me ha costado mis años, sí. Pero bueno, si yo tengo una meta, cueste lo que me cueste, y tengo apoyo de la gente mi heredador, aquí yo por él. Y usted pensará, bueno, ya está, ya llegaste el profesor titular y ahora, ya está, ya descansa, tal. Pues, hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando, no solo la otra pasión, digamos que está en paralelo, que es la docencia, salir con tus estudiantes, salir con tus estudiantes y poder transmitirle todos tus conocimientos de la mejor manera posible, lógicamente. Y por supuesto, seguir investigando con tu ropa de campo, sudar, mochila, coger muestras, cartografiar, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, fíjense en lo importante que ha sido en mi vida, ¿no?, de no flaquear, de ir a por tus objetivos, conseguir tus metas y por tanto, no tirar la toalla. Es de lo que se trata. Y siempre, lógicamente, todo en torno a la geología, que es mi pasión. ¿Vale? Y bueno, eso es todo. Muy bien. No tengo que hacer la una, pues son cinco minutillos por si quieren hacer alguna pregunta de curiosidad o algo. ¿No? Yo sé que hago una pregunta. Dígame. ¿Cómo se te ocurrió a ti venir a esta facultad en la geografía? ¿Tú eres geógrafo? Sí, efectivamente. ¿La formación originaria es la geografía? Sí, sí, sí. ¿Cómo opines? Sí, o sea, de repente aparece por aquí un muchacho que no conocíamos y se presenta en los despachos, toca. Pero aparecí justo por, gracias a un compañero que estuve conmigo en geografía, que es profesor de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial, dijo, oye, Ale, si quieres hacer esta investigación, yo creo que el mejor sitio es arriba. y vete a hablarte con esta persona porque es un profesor que me ha encontrado en el curso de doctorado de lo mejor que pueda haber. Simplemente, esa conversación, pues, me acerqué ese día al despacho de Papo, me presenté, le dije lo que hacía, lo que quería hacer, vamos a estar 2.030 en empezar. ¿No la primera bronca? No, no, eso sí, por supuesto, pero bueno, fue así, no es que yo fuera buscando, sino gracias a ese compañero mío que me dijo, oye, que arriba hay tema de geología, vulcanismo y tal, y yo pues, ahí arriba que voy, porque yo sé que donde estudié, por desgracia, no estaba enfocado en esa línea, estaba en otra historia. Pues tuve la suerte. O sea, la enseñanza es, tienes que luchar por lo que tú quieres y nadie va a ir a buscarte si no tienes tú que ir a buscar y sigues formándote y te sigues reciclando y te sigues decir, es un no parar, efectivamente, es un no parar. Y para los que están, nadie toca en la puerta, todavía no estudian, pero ahí tienes un no. No, sí, sí, y por supuesto, sueldos precarios por mucho tiempo, pero que eso no puede ser motivo para decir, esto no me interesa. Si algo que te gusta, a veces hay que un poco sufrir y tener tu oportunidad, no ser impaciente en ese sentido. ¿Cuál es el que te ha gustado más? ¿Si me ha gustado más? Sí. ¿O te refieres yo te puedo reconocer, para mí, a la vez de estudiar el bucanismo en Argentina, en la zona puna, ver ese tipo de formaciones que no he visto en otro lugar, eso a mí me ha enamorado, pero aquí es lo más que no, incluso más que en la niña, me ha ido a lo mismo. Lo que es en la Argentina, para mí, ese país, como cuando la gente me está hablando, es espectacular. Dije, lógicamente, ni te cuento. Un pedazo de estructura a lo oeste, donde en otro sitio lo ves a micro escala y lo ves de forma gigante. Por tanto, Argentina también ha sido uno de los países, bueno, aparte de que es el único que conozco porque es donde yo he visto y la, pero con respecto a otros sitios, creo que la Argentina es más romántica. ¿Y lo viviste más grande en este lado? No. Estuvo un poquito más alto también. Llegamos a gastar ¿a cuánto? 5.400. 5.400. 5.400 llegamos a gastar. ¿O compañeros que sí, no? Otro compañero sí. A mí se me dio sapunar. Sí. Ahí se me hizo. 5.000. 5.400. En el túnel. No llegamos al techo, que eran los 5.700. Ah, bueno. Ya eran los 300 metros. Ya. Pues nada. Pues de nuevo agradecer a la facultad por la invitación y bueno, espero que esta charlita les sirva un poco de inspiración para, sobre todo, los que están empezando de conseguir sus metas, no plantearse sus límites. Y el R4 sigue firmísimo. Por supuesto. Alejandro, muchísimas gracias. Muy bien. Cierras este ciclo. Antes me olvidé comentar que Miriam no está porque está de viaje, estará volando en estos momentos. Pero muchísimas gracias. y espero que sirva de aprendizaje a todos nuestros estudiantes. Son pocos que tengo que ir a buscarlos, pero a ver si vamos cambiando la dinámica porque yo creo que, aparte que es muy grato pasar este ratito aquí y hacer también una desconexión de nuestras cosas del día a día. Pero yo creo que para los chicos es muy bueno porque den otra perspectiva que quizás en su día a día de sentarse en el aula, coger apuntes y ir a estudiar, no, no. Pero que les animo en la facultad está para eso, en la universidad está para eso, no solo para ir a coger apuntes, sino para vivirla. Yo creo que eso deben de reconsiderarlo, por lo menos. Gracias por venir a ustedes. Gracias. Gracias.